Allá por los años ochentas, aquí existía un centro que se llamaba el CENAP, que era Centro Nacional de Productividad, el cual desaparece en 1988. Siendo director, el maestro Mayagoytia del ECIME Azcapotzalco, me comisiona que yo venga aquí al anexo del ECIME a formar un centro de productividad. La creación tiene como premisas el buscar un vínculo con las empresas industriales. Con la misión principal de ser un centro de servicios y dar atención a la zona industrial de Vallejo de aquel entonces. 25 años de excelencia académica, 25 años dedicados a la formación profesional, 25 años de compromiso con el conocimiento y los ideales más preciados. El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, CITEC, cumple su 25 aniversario. El maestro Jorge Maciel decide crear como proyecto el CITEC, Centro de Investigación y Innovación Tecnológica, y esto fue el 9 de octubre de 1995. 21 meses después se somete al Consejo General Constitutivo del Politécnico la creación del Centro de Investigación y Innovación Tecnológica. Precisamente en el logro de la misión como centro de servicios, yo creo que ha superado las expectativas, porque se incrementó su misión inclusive al área de la investigación. Y en investigación hemos realizado proyectos con el sector productivo y el sector público y privado, y hemos tenido excelentes resultados. La formación de recursos humanos de alto nivel creativo es parte esencial del CITEC, y por ello ha dedicado especial atención a los programas de maestría y doctorado en tecnología avanzada. El Centro de Investigación e Innovación Tecnológica considero que tenemos dos grandes fortalezas. Una es la formación de personal de recursos altamente capacitados en el posgrado. Es decir, nosotros contamos con dos programas de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Uno de ellos es la maestría en tecnología avanzada y el otro es el doctorado en tecnología avanzada. El posgrado en tecnología avanzada básicamente es un esfuerzo que estamos realizando un conjunto de investigadores. Para aplicar tecnología mexicana en favor de la resolución de problemas. Además de la formación de estudiantes de posgrado, de personal en maestría y doctorado, pues también tenemos la facilidad de ofertar servicios de laboratorio, pruebas en materiales, la vinculación obviamente con la sociedad a través de proyectos específicos. El posgrado de tecnología avanzada integra diferentes áreas. Dentro de estas áreas que integra, pues está materiales, está sistemas ciberfísicos. Y bueno, entre las diferentes áreas, pues formamos estudiantes, ¿no? Que es nuestra primera labor como centro de investigación. En la generación de conocimiento original, la comunidad académica del CITEC ha realizado 66 proyectos de investigación científica. Además, el material de estudios ha sido de interés para ser publicado en libros y en más de 150 artículos en revistas especializadas. Participamos con nuestros alumnos en formación de un equipo, de este equipo, digamos, fotovoltaico autónomo. De verdad, es un gran logro, yo creo que para nuestro centro. El CITEC, con algunos estudiantes de doctorado, logra patentar y proteger una invención en materia de cemento concreto blindado en los Estados Unidos. Particularmente, yo tengo unas cuatro patentes en las que desarrollo procesos diferentes para síntesis química. Métodos que facilitan la producción de algunos compuestos de manera más amigable con el medio ambiente. Hoy en día nos encontramos desarrollando otro tipo de materiales conocidos como aerogeles. Estos materiales son los materiales más ligeros que existen. Materiales que tienen porosidades muy altas y estamos hablando de porosidades arriba del 95%. Eso los hace materiales muy interesantes para diversas aplicaciones. Nosotros hemos puesto una referencia a nivel nacional en relación a la fabricación de estos materiales, debido a que contamos recientemente con un proyecto de investigación que nos ha permitido comprar una cámara de secado supercrítico para poderlos elaborar. De ocho alumnos que graduaron bajo mi tutela, ya son cuatro miembros de CNI. Entonces, estoy muy afortunado de trabajar aquí. Yo creo que prácticamente todos los logros que realicé a nivel de investigación con la investigadora, yo debo a CITEC. Premios a la investigación. Tres preseas Lázaro Cárdenas. Galardones de ingeniería. Distinciones a tesis de posgrado. Y profesores reconocidos ante el Sistema Nacional de Investigadores. Son algunos de los logros por el trabajo en equipo del CITEC. Los reconocimientos en materia de calidad y acreditaciones, se puede decir que uno de los más importantes fue en el año 2015, cuando el Sistema Integrado de Gestión del CITEC es reconocido con el tercer lugar a nivel nacional por el reconocimiento a la mejora de la gestión, que es un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Los estudiantes deben de tener un fundamento muy bien establecido en la parte de la responsabilidad social. Ya no solamente decir que hacemos un aspecto, función de lo que consideramos que desde el punto de vista de la ingeniería, la tecnología, la innovación requiere, sino que también hacia la parte de la contribución a la sociedad. Y es donde justamente estamos ahorita enfocados. La experiencia de los últimos 25 años permite tener una visión clara del camino a seguir en una nueva etapa de desarrollo institucional y académico. Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. CITEC. La técnica al servicio de la patria.